¿Qué significa el tenis para vos? ¿Te quedó un buen recuerdo? ¿Seguís enamorado del deporte? ¿Se tiñó de algún color que no querías? ¿Cómo está hoy el tenis en tu vida? El tenis representa a mí una pasión. Ok. No cuando yo lo jugaba, porque era un delirio. ¿No lo disfrutaste? Era un delirio. ¿No lo disfrutaste nunca ni un día? No, sí, algún día sí. Ah, qué tremendo. Pero algún día. Yo creo que puedo sacar tres partidos que estuve contento. De los 400 y pico, no sé cuántos. ¿Tres de 400? Sí, más o menos. 400 y pico de ahí. Bueno, tenía muchas ganas de hablar con él. Guillermo Pérez Roldán, Confidencial. Es el título de esta docuserie que le recomendé a la gente. Que quiero agradecerte primero porque hay que tener valentía. No importa el momento en el que uno cuente lo que tenga que contar. En tu caso, lo que te sucedió. Pero la verdad que es un documental que a mí me estremeció. Que me movilizó. Que terminé de verlo y no quedé igual. La gente del otro lado seguramente lo va a haber visto porque hace ya unos días que se estrenó. Gracias por alzar la voz. Y seguramente hay mucha gente del otro lado. Estas cosas sirven también para reaccionar y demás. ¿Cómo lo viviste vos? El post, ¿no? La gente ya viendo el documental, reaccionando a esto. Y gracias por estos minutos también para hablar. Bueno, gracias a vos por invitarme. Y no puedo tener un valor ya tan reciente de lo que va a suceder. Sería como adivinar. Lo que sí creo que lo hice de lo mejor que pude transmitir lo que ha sucedido en mi vida. Y creo que va a ayudar a gente a que piense o antes de actuar haga dos veces un mea culpa. O que los chicos también se animen a hablar frente a inclusive algunos peligros que pueden llegar a estar por pasar. Y esto y el mensaje que yo quiero dar es justamente ese. Yo lo sufrí durante 50 años y no tuve la posibilidad o no fui capaz de poder sacar esto a la luz. Y sucedieron muchas cosas, se conjugaron como para que yo pueda hacerlo. Y gratificación es la palabra, pero sí creo que es un reconocimiento que estoy recibiendo de la gente. Y en agradecimiento, bueno, pusiste en alerta un montón de cosas contadas en una mínima expresión de lo que si no sería muy fuerte. Guille, esto es algo que callaste durante muchos años. Que se activó de alguna forma con esa nota, creo que fue La Nación o no sé qué, que deslizaste, ¿no? Algo y a partir de ahí sucedió esto de, Guille, te interesa contar esto en un documental. ¿Cómo arrancó el proyecto también para contarle a la gente que me imagino que tantos años de... Hay algo que no podías tampoco liberar a sentir que era el momento también de contarlo. Nunca fue el momento porque, mirá, en todo lo que pasa hoy en día a la velocidad que va al mundo, todo es urgente y nada es importante. Sí. Entonces van así, bueno, pero la importancia mía era que yo me casé, fui padre a los 25 años, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir produciendo, tengo que alimentar dos hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Después me separé, después me fui a vivir a Chile, yo estaba en Italia y siempre, al final mi vida siempre fue, fui escapando de la situación y llegó un momento con el tema del COVID, el nacimiento de mi tercer hijo, crea una situación donde yo cuando hago la nota, de ninguna manera tenía ni idea de... porque cuando uno sufre todas estas cosas al final y tantos años y tantos años y tantos años, un poco lo ves como no natural, pero decís, bueno, me pasa y me pasa otra vez y me pasa y siguen y siguen. Formaba parte de tu vida, lamentablemente. Lamentablemente formaba parte de mi vida que yo había aprendido a llevarlo de alguna manera, pero al final, vaya donde vayas, está y te alcanza y cuando te alcanza y hay algo que te mueve interiormente, que te mueve más allá y fue, no yo sino que la gente, lo que le llegó a la gente fue lo que me hizo a mí decir, bueno, junto con los miedos, escuchá los miedos, por eso hablaste, te liberaste a hablar, a querer ayudar y entonces dije, bueno, vamos a... quiero hacer algo con esto. Y ahí vinieron ideas de poder ponerlo en pantalla con el fin de producir algo en la gente que aparentemente se está haciendo. Totalmente, como te decía al inicio, seguramente va a ayudar a mucha gente y sobre todo a muchos chicos que quizás estén pasando esto, que por ahí un chico, vos, lo naturalizabas en el momento, porque no tenés otra, ¿no? Sí, es una forma de decir naturalizar porque... Es horrible decirlo, obvio. Iba con la cabeza de agacha, no hablaba, ahora hablo, me relaciono con la gente, viajo por todo el mundo y me junto con otros entrenadores, con ex-alumnos, me escriben, la comunicación mía es mucho más fluida y yo vivía en un hermetismo total para no sacar a reducir, incluso en mi vida misma, en mi entorno familiar también. Y a partir de eso no hay liberación posible frente a lo psicológico. Pero creo que uno puede ser un poquito mejor todos los días a levantarse, con errores y todo, pero levantarse y seguir produciendo algo como para ir mejorando. Sí, total. Y eso es lo que pasó. Guille, preguntarte un poquito del detrás, del documental, porque obviamente vos te sentás y empezás a contar tu vida y a repasar momentos tremendos que lo que yo veo como espectador es tremendo. Me imagino lo que debe haber sido vivirlo, no quiero ni pensarlo ni vivirlo, porque es horrible. Como digo, es una película de terror, que eso es tremendo. Pero digo, ¿cómo se trabaja el sentarse frente a una cámara y contar algo tan horripilante que te pasa en la vida? ¿Cómo lo viviste o pudiste? No sé si venías trabajando con psicólogos y decís, puedo contarlo, estoy armado para no romperme en cada testimonio que voy a dar. ¿Cómo fue el detrás del documental? El detrás del documental creo que tengo una respuesta, no sé si idónea o... Yo estoy en la etapa, hay varias etapas en la vida y estoy entrando en una etapa ya en la juventud y la vejez, pasando los 50 años. Y siendo padre, te haces un clic en el sentido de que, bueno, tengo que enfrentar esto de manera valiente y me cuesta muchísimo. Pero, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es más fuerte de lo que es el miedo a enfrentar la vergüenza y todo, entonces contalo. Si no, quédate callado. Entonces el objetivo es mucho más fuerte. Y el que yo poder generar o que la gente escuche o que la gente llegue y este mensaje llegue bien entendido, como lo quiero hacer llegar, ¿te animás? Porque al final, ¿qué nos llevamos de este mundo? O sea, todos nos vamos a morir. Sabiendo de eso, a partir de que sé que me voy a morir y entré en esta descendiente, ¿no es cierto? En la vejez, creo que uno se tiene que animar a tomar decisiones. Y esa toma de decisión fue justamente a esta edad. Antes no lo pude hacer. Que hubiese querido hacerlo cuando pasaba, sí, me hubiese encantado. No pude. Exacto, no, no. No pude. Venía, tenés tres etapas en la vida donde sos feliz los primeros tres, cuatro años, que te celebran todo. Después el aprendizaje, ¿no es cierto?, de la vida que te tienen que enseñar, que los padres supuestamente te tienen que enseñar determinadas cosas. Y después la independencia, todas esas cosas a mí estuvieron borradas, claro. Entonces tuve que ir aprendiendo solo, en conjunto con la vida. Y a los 25 años me hice responsable de mis hijas, de mi matrimonio, de mi trabajo, salir de cero. Y bueno, fue una constante lucha para poder llegar a este minuto donde tengo tres hijos y el cuarto que me está, capaz que en este minuto están naciendo. No sabía, en serio. Sí, sí, mi mujer está de ocho meses y me viene acá un día rápido. Sí. Así que esta noche me vuelvo y me viene acá. A la espera. Sí, a la espera. Qué lindo, qué lindo. Si no viste el documental todavía, míralo, porque te quiero hacer dos preguntas que no quiero spoilear, quienes están del otro lado, pero una de las preguntas, ya recién dijiste, arrancar de cero. En el tercer capítulo se habla de una estafa millonaria que viviste. ¿Tuviste que arrancar de cero real? ¿No pudiste capturar nada de tu dinero que habías ganado en esos años? De menos cero. Tuve que pedir plata aprestada. No sabía, no, no. Pensé que por ahí algo habías podido capturar. No, no, no. Plata aprestada para adquirir un departamento y ponerlo a trabajar. O sea, estabas en cero. Cero, menos diez. Con mi mujer embarazada nos venimos a vivir un ambiente con plata aprestada. No, puedo creer. Sí. Ah, se me va la pila de pollo. Otro tema tremendo. Bueno, ¿sabías lo que cuenta Graciela? La piña que recibió y que se escapó y demás. Yo creo que contó un poco menos de lo que pasó. Uf. Yo creo. Y ojalá la gente se anime a contar. No, no, no. No en esto solamente, sino que los chicos y los padres y los entrenadores y los que tienen poder sobre los chicos tengan cuidado porque creo que van a estar más atentos todos. Y este es el mensaje que también uno de los mensajes que quiero dejar también es esto. Estén más atentos porque ya hay personas que están movilizando. Yo ya conozco muchos que no puedo decir. Sí. Pero... Alerta, alerta. Pero sí. Pero hay... Creo que hay que... Fui tenista que me recuerden como tenista. Muchos no se acuerdan ni siquiera me vieron jugar y nada. Pero hay algunos que sí. Pero lo más importante es ser padre, el tiempo que... Yo viajo 40 semanas por año. Tengo 12 semanas para compartir entre mi mujer, mis hijos... Las chicas. Las chicas. O sea... Las chicas, tus hijas, ¿no? Las chicas. Sí, tus hijas. Mis hijas. Y tengo... A veces las veo una vez por año. Claro. Entonces, si tuviese la posibilidad de verlas más, por supuesto, lo haría. Pero no me da el tiempo. Entonces, el tiempo es tan... tan corto que yo me hice una pregunta. ¿Cuántas veces más voy a ver a mi hija Agustina? Día 27. ¿Cuántas veces más? Tengo... Voy a cumplir 53 años. Y vivo en Italia de psicóloga. Y... ¿Y qué hará? Tienes 16. ¿Y cuántas veces más? Y así, sucesivamente, hay que hacerte preguntas y por más que tengas miedo, decir, bueno, enfrentar el miedo. Y yo creo que la palabra, al final, lo que no hizo este... mi padre, no deja de serlo, el cercamo con que habla, pero hay una cosa que no logró. ¿Qué? Doblegarme. Porque al final, yo creo que la palabra, creo que el hecho de ser sincero, el amor, pudo más que la violencia. Totalmente. El amor gana siempre. Exacto. Sí, totalmente. Sacándote de todo esto, y para ir terminando, más allá de todo lo que viviste y que pasaste, ¿qué significa el tenis para vos? ¿Te quedó un buen recuerdo? ¿Seguís enamorado del deporte? ¿Se tiñó de algún color que no querías? ¿Cómo está hoy el tenis en tu vida? El tenis representa a mí una pasión. Ok. No cuando yo lo jugaba, porque era un delirio. No lo disfrutaste. Era un delirio. ¿No lo disfrutaste nunca ni un día? No, sí, algún día sí. Ah, qué tremendo. Pero algún día. Algún día. Yo creo que puedo sacar tres partidos que estuve contento. De los cuatrocientos y pico, o no sé cuánto. ¿Tres de cuatrocientos? Sí, más o menos. Cuatrocientos y pico de ahí. Pero que estás contento. Pero después el tenis es muy apasionante, porque uno como entrenador, yo me puse a entrenar a los chicos y armé la escuela nacional de tenis y con chicos y justo estaba la camada esa en Albatianco, en Zabaleta, Puerta. Bueno, era una generación increíble. Y eran todos. Sí. Así que, sí. Y realmente ahí ese poder de poder transmitir. Ahí la enganchaste como, ¿no? Y me empecé a apasionar con ese tema. De hecho, llevo 28 años enseñando y trabajé para la Federación Argentina para la Federación Italiana y ahora estoy trabajando para la Federación Inglesa. Por lo tanto, creo haber hecho una carrera como entrenador bastante buena. Hoy me llaman, inclusive chicos, que yo les enseñaba a jugar al tenis, me llaman y ven el documental llorando. Ellos no sabían nada. No, pero digo, te preguntaba porque justamente no haber pasado esos momentos de oscuridad, digo, más allá de que el tenis forma parte de tu vida, que me diga que se invirtió y... Ese es el error. Y sigue siendo tu pasión. Eso me parece hermoso. Ese es el error. Poner la cara equivocada y focalizar en otros el problema. Y en otras cosas. También lo podés poner en otras personas y en otras cosas. Entonces, odiar el tenis. Porque voy a odiar el tenis, no viene la culpa. Claro. No, no, total. Entonces, seguís con furia. Muchas veces estoy trabajando, no sé, fuera de mi casa y extraño, y extraño a mis hijas, extraño a mi hijo, extraño a mi mujer, que yo... Me faltan ocho semanas para volver. Sí, bueno, con todo lo que hice, bueno. Pero dale, y dale, y dale, y dale, porque quiero llegar a un puerto donde, no sé, trabajar 15 años más y poder tener mi casa. Exacto. ¿Entendés? Total. Y bueno, y eso es. Mientras, yo empecé a ser medianamente feliz y eso cuenta mucho. Por tus propios medios. De cero empecé a ser feliz. A tu papá no lo viste nunca más. No, sí, lo he visto, ¿no? Los últimos dos años, ¿no? Y muchos años anteriores tampoco, pero siempre hubo... Yo, mi gran amigo, Alejandro, siempre me decía, bueno, y me iba aportando las veces que me iban traicionando y cagando, ¿no? Es la número 23, la número 24, ¿no? No, no, no. Y llegó a la 27 y me dice, basta, ya cortala, porque siempre te van a hacer la misma, basta. Y bueno, la verdad que creo que estoy haciendo la cosa ordenadamente. Totalmente. ¿Tu hermana también, no? No, con mi hermana yo no tengo contacto. Ah, no te pensé que tenías contacto. No, no tengo contacto con mi hermana. No sabía. No, no tengo contacto. Ellos viven en Tandil, no sé qué... La vida, lamentablemente... Eso es porque lo que cuentan en el documental pensé que por ahí estaba más de tu lado que... No, 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 lamentablemente yo trato de... manejé de ese sistema. Entorno, sí. De ese entorno. Y no sé, espero que esté bien y que... Perfecto. Pero, pero, lamentablemente no se pueden mezclar las cosas. Lamentablemente no se puede. No, 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 por eso se puede. Te he preguntado para saber. No se puede. Bueno, Guille. O por lo menos todavía no lo he logrado. Ok. Muchas gracias por estos minutos. Seguramente del otro lado agradecen la valentía que tuviste para contar esto. Te lo aseguro que me pasa cuando recomiendo series, cuando recomiendo documentales, que uno puede ver, ¿no? Por ahí algo que le está sucediendo y algo que te sucedió seguramente. Alarme a algún papá, algún hijo, a quien sea, para denunciar, para poder hablar. Así que, gracias por la valentía. De nada. Se agradece. De nada y ojalá sirva. Seguramente. Gracias. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!